En el marco del vigésimo aniversario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, varios actores se sumaron a los trabajos del Rally Universitario, que este miércoles cumplió su noveno año. El Teatro Juárez de esta ciudad fue el escenario que sirvió para dar el banderazo de salida de los seis equipos que conforman esta aventura fílmica. Salen a las calles de Guanajuato a rodar, busquen sus extras, su arte, sus locaciones, rueden, editan y presentamos las películas viernes en la noche en la Lóndiga. En medio de porras y cánticos de optimismo, los jóvenes de todos los equipos tomaron sus camionetas para dirigirse a diversas locaciones y empezar el rodaje de su cortometraje, mismo que debe ser realizado en 48 horas. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Enrique Romero, enviados, Notimex.